Jorge Claudio Mártire fue el más chico de tres hermanos. Nació el 18 de julio de 1961 en La Plata, en el seno de una familia de clase media y trabajadora. Su hermana Gladys lo recuerda como una persona tranquila, aplicada y comprometida socialmente. Entre ambos siempre hubo una conexión especial. ¿Qué puedo decir de mi hermano que no haya dicho a mis amigas, a mis hijos, a mis sobrinos? Para mí fue, yo siempre utilizo la palabra maravilloso como para encerrar todo lo que fue. Mi hermano de chico era un nene muy tranquilo, siempre fue muy estudioso. Nuestra familia era bastante estructurada, a pesar de que les gustaba festejar mucho los cumpleaños y reunirnos los domingos. Pero bueno, siempre encaminada en la formación, en la disciplina, en la responsabilidad y el trabajo. Todos salimos por ahí. La vida de Jorge cambiaría para siempre el 9 de abril de 1982. Ese día se incorporó al Regimiento 7 de Infantería de La Plata, en la actual Plaza Islas Malvinas. Con apenas 20 años, fue enviado al Atlántico Sur para prestar servicio en el conflicto bélico contra el Reino Unido. No era de quejarse, era de cumplir, de cumplir. Y en ese momento, lo que pensaba la sociedad, lo que pensaba el poder, era eso. Y lo aceptó, obviamente, preocupado. Y lo que más, yo creo que no se imaginaba tanto horror, creo que ninguno de los chicos. La experiencia de Jorge en Malvinas fue como la de la gran mayoría de los excombatientes argentinos. Padeció frío, hambre y la indisimulable superioridad del ejército británico. La batalla de Monte London, una de las más cruentas, lo marcaría para siempre. Yo creo que después de la batalla de Monte London, ya no fue el mismo. Creo que ahí fue lo peor. En esa batalla, perdió a muchos compañeros. Y a muchos. Recuerdo que enterró, ayudó a enterrar a ocho amigos, compañeros. Que era de las pocas cosas que contaba. Pero realmente supimos que estaba vivo cuando llama, cuando ya estaban volviendo, después que se rindieron, después que vinieron en el Canberra. Tuvimos la noticia cuando llama de Puerto Madryn. Él llama a usted. Sí, hasta ahí no sabíamos. Gladys recuerda que, al volver de las islas, su hermano tenía la piel pegada a los huesos y la mirada profundamente triste. Le hicieron una fiesta para celebrar su regreso, pero estuvo apagado en todo momento. Después de la guerra, Jorge habló muy poco al respecto. El poder militar había establecido con los soldados un pacto de silencio que él siguió a rajatabla. Él hizo de cuenta o trató, trató de enterrar esto, el horror, enterrarlo y seguir adelante. Jorge buscó dar vuelta a la página y rehacer su vida. Comenzó a estudiar arquitectura y entró a trabajar como empleado administrativo en la Secretaría Electoral de la Nación. Al tiempo conoció a María Laura, con quien se casó y tuvo tres hijos, Matías, Florencia y Martín. Estudió arquitectura, tenía armado un tablero que ocupaba casi todo el dormitorio, la pieza enorme, con sus lapiceras Rotring, con su regla T, con su papel vegetal. Yo a veces sí lo miraba y me encantaba porque era muy detallista y se quedaba horas haciendo, dedicándose a su profesión, a lo que iba a ser su profesión. Mirá, el CRIC fue cuando él se exigió para rendir la materia de arquitectura. Él había rendido una vez, la rindió mal, era la última materia, historia argentina. Ahí yo lo veía que estaba como demasiado preocupado y con muchas cuestiones porque por ahí lo económico tampoco lo ayudaba puesto que no tenían una pensión, una gratificación, algo por haber sido excombatiente. Mi hermano tuvo que pelear como cualquiera en lo económico. Tenía tres nenes, alquilaba. Cuando volvió de haberla rendido mal, ya estaba destruido. Y me acuerdo que nos alejamos un poco acá en el patio y me dice, le digo, ¿por qué lo hablaste con el profesor y le explicaste de rendirla de vuelta? Y me dice, no, soy yo hermana, yo no pude, no pude rendirla y no pude. Digo, pero soy un fracasado. Y empezó que era fracasado. Bueno, empezó a tener sentimientos de minusvalía que eran propios de la depresión. Nadie sabe bien cómo pasó todo porque fue un caos. Lo que entendí es que no poder rendir fue la gota que rebalsó el vaso y lo puso frente a una desilusión grande y que ante eso respondió bajando los brazos por primera vez. Lo que entendí es que lo que pesaba de fondo era el horror de la guerra. Un dolor tapado. Luego de aquella frustración, Jorge entró en una profunda depresión vinculada a un estrés postraumático de guerra. Lo internaron y medicaron, pero lo cierto es que ningún profesional de la salud supo tratarlo adecuadamente. Durante sus días en un neuropsiquiátrico escribió Fueron meses vertiginosos hasta que un día dijo basta. El primero de marzo de 1993, durante una salida transitoria de la clínica, se quitó la vida de un disparo en la cabeza. Tenía 31 años. Lo que menos quería era hacernos daño, todo lo contrario. Por eso lo hice. Estaba acorralado como en un campo de concentración nuevamente. Ya era demasiado. Así que jamás lo juzgué. Lo único que desee y deseo que esté en paz, si es que hay algo. Y si no hay nada habrá terminado su sufrimiento y su vida no fue en vano. ¿Y cuál fue el último contacto con él antes de que tomara su decisión? ¿Te acordás? Dijo, estoy bien. Me miraba a los ojos y yo le notaba que me quería decir algo porque se lo notaba en los ojos. Me abrazó, me abrazó fuerte y me dijo, eso fue lo último. Te quiero mucho, hermana. Y eso era lo que hacíamos en general. Por eso yo le escribí un poema porque... Y hablo del abrazo que todavía siento. ¿Por qué? Bueno, porque el aso afectivo era ese. Y porque lo voy a amar siempre. Esto lo escribí una noche de insomnio. Y lo titulé a mi hermano. Te llevaste. Te llevaste tu profunda mirada que hablaba más que tus pocas palabras. Te llevaste tu sonrisa que reflejaba toda tu alma. Te llevaste tus gestos que eran caricias para los que amabas. Te llevaste nuestras charlas. Te llevaste nuestras charlas. Me dejaste el abrazo que todavía siento. Me dejaste el abrazo que todavía siento. Hermano querido. Hermano querido. Hermano querido. Te llevaste tu profunda. Te llevaste tu sentencias.